Hoy amanecí, mirando tu sonrisa La que me ilumina y me inspira mil caricias Hoy no te voy a dejar levantar En la cama te vas a quedar La vida que yo quiero anclar Tenerte siempre Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú sabes que por ti yo muero y desespero Que como yo nadie jamás te dará un amor sincero Sé que no soy un cuero, pero soy de alto vuelo Son tus ojos tu voz, tu perfume y el rubio brilloso de tu cabello Tú me inutilizas cuando me miras Y soy el dueño, mi amor, hasta del aire que respiras Voy a pedir de rodillas Que Dios bendiga nuestras vidas Y mientras me enamoro más de ti No dejo de pensar que sin ti me muero Y mientras me enamoro más de ti No dejo de pensar que sin ti me muero Tú eres mi amor Tú eres mi amor Lo mejor de mí Eres tú, Fernanda de la Casa Te amo, Zalessa Te amo Te amo Gracias.